Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. A decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Él les respondió, Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Bueno, este Evangelio nos relata el encuentro de Tomás con los discípulos. Los discípulos le comentan, alegres, contentos, hemos visto al Señor. Y Tomás se niega a creer en eso. Tiene miedo a volver a sufrir por el hecho de creer. Su primera esperanza le había traído mucho dolor. Ahora se resiste. Si no pongo mis manos en sus llagas, en su costado, dice él, no creeré. No obstante, Tomás está viendo, está viendo la alegría de los apóstoles, pero eso no le da fuerzas para realmente creer en el resucitado. Ocho días más tarde, el tiempo de Dios, siempre el tercero y el octavo día son los tiempos de Dios, aparece Jesús y le dice, acá estoy, Tomás. Poné tu mano en mis llagas, poné tu mano en mi costado. De ahora no seas más incrédulo, sino hombre de fe. Nuestra fe pasa también por periodos como la de Tomás, en la cual no vemos, pero está llamada a crecer, a mantenernos firmes en la esperanza, aun cuando no vemos. Tomás tenía una fe, pero una fe inmadura, que tenía que crecer, que tenía que sobreponerse a las evidencias de lo que los ojos veían, de lo que los sentidos podían tocar. También nosotros, en el camino de la vida, pienso que muchas veces entramos en lo que la teología mística se llama la noche oscura, donde a Dios no lo vemos, donde parece ir a ser que está ausente. Pero bueno, es ahí, y eso me parece a lo que se refiere Jesús, entre tantas cosas, con su palabra, que tenemos que tener fe, tenemos que creer. Así que bueno, si pasamos por la noche oscura, que Dios nos dé fuerzas para que, no viendo, igual creamos. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide mucho. ¡Gracias!